Es una cuestión, una norma legal porque ahí no nos pasamos los semáforos, estamos pendientes, estamos legalizando todo lo que es lo de la moto, entonces menos accidentalidad. Si tenemos conciencia de eso, pues entonces el personal va consciente y los accidentes deben de menorar menos. La arranca necesita es vía buena, la principal, mejor dicho, hay muchas calles de los barrios que están muy acabadas, están muy abandonadas, entonces eso es lo que yo opino sobre la fotomulta esa, que no la coloquen, sino que arreglen las vías. Que es un negocio que tiene la alcaldía municipal con todos los dirigentes, porque realmente no se ha hecho bien una planificación para que el pueblo sepa cómo se debe de tomar las medidas. No estoy de acuerdo porque vuelvo y le repito, tienen que primero hacer una socialización y no la han hecho. En realidad es un hecho que es una ciudad tan pequeña para tener una vaina de esas, fuera que realmente dicen que es para controlar la delincuencia, pero es una gran mentira, eso es lo que le hace un perficio a uno, uno que tiene la moto y toda esa vaina, o cualquier vehículo, porque realmente aquí en Barranca no debe existir eso. Está bien para que nos comprometamos un poquito más con los documentos de identidad de la moto. Es algo bueno, útil para la comunidad porque se restringe un poquito la parte vehicular y hay que andar con los papeles en regla. Es buena, es buena porque de verdad vemos muchos dueños de motos, de carros, que no tenemos la documentación perfecta, entonces para mí es buena, porque uno debe ser correcto en sus cosas, con sus papeles en regla para que no haya problema.